Vamos que doce años después de la noche iban a ser el viernes aún se llama Contigo ¿Te la sabes? ¿Te la cambias? Contigo Yo quiero estar contigo Y sentir que ya no puedo vivir Hoy contigo Quiero ganar contigo Y conseguir que todo el tiempo sea estar Contigo contigo Quiero estar contigo Quiero decir que ya no puedo vivir Quiero estar contigo Quiero estar contigo Quiero estar contigo Quiero irme tener contigo ¡Sanfaltos y superacena!